El cardenal Christophe Schermann nació en Bohemia, Checoslovaquia, hace 68 años. Su nombre completo es Conde Christophe Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert von Schomburg Byzantide. Es el hijo de un condi y una varonesa de una familia noble de origen judío, y por eso le corresponde teóricamente el trato de Alteza Ilustrísima. Sin embargo, con 18 años Christophe Schomburg ingresó en la Orden Mendicante de los Dominicos. Estudió filosofía, teología, psicología y un diploma en lenguas eslavas y cristianismo bizantino en universidades de Alemania, Francia y Austria. Con 25 años se ordenó sacerdote y trabajó en Austria y Suiza. Fue alumno de Josep Ratzinger en Regensburg. Considera que en la sencillez se descubre el verdadero sentido de la vida. La caridad es la fuente de la misericordia porque Deus caritas es, Dios es la caridad. ¿De dónde viene su amor misericordioso por nosotros? Dios es misericordia. Tener compasión de aquellos que están en la miseria, de quienes están con nosotros en la miseria del pecado, de los sufrimientos. Dios nos muestra su caridad en forma de misericordia. La esperanza, en el fondo, es una expresión de la confianza como respuesta a un Dios misericordioso. Entre 1987 y 1992 trabajó junto al cardenal Josep Ratzinger en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. En 1991 Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Viena y cuatro años después arzobispo de esa ciudad. En 1996 predicó los ejercicios espirituales a Juan Pablo II y en 1998 fue nombrado cardenal.